Bienvenidos a Proces por el Mundo, tu lugar donde aprender español. En el vídeo de hoy, el futuro. ¿Cuál será mi futuro? Utilizamos el futuro para hablar de predicciones. Por ejemplo, mañana lloverá, para referirse a algo que sucederá en el futuro. Por ejemplo, el año que viene iré a Colombia. El futuro se forma añadiendo las siguientes terminaciones al verbo en infinitivo. Para los verbos terminados en AR, como hablar, hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. Para los verbos terminados en ER, como comer, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Para los verbos terminados en IR, como IR, iré, irás, irá, iremos, iréis, irán. Como podéis ver, todos tienen la misma terminación. También tenemos algunos verbos irregulares como decir, diré, dirás, diremos, diréis, dirán. Hacer, haré, harás, hará, hará, haremos, haréis, harán. Poner, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán. Salir, 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 saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán. Venir, vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. En muchas ocasiones, utilizamos el futuro y la perífrasis IR a más infinitivo indistintamente. Por ejemplo, Completa con el verbo en futuro. Ellas, a las once, volver, ellas volverán a las once. El año que viene, a la playa, ir nosotros. El año que viene, iremos a la playa. Yo creo que dentro de cincuenta años, la gente, mmm, de vacaciones a la luna, viajar. Yo creo que dentro de cincuenta años, la gente viajará de vacaciones a la luna. ¿Y tú? ¿Cómo crees que será la vida dentro de cincuenta años? Déjanos la respuesta en los comentarios y danos un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en ProfesPorElMundo.com Chaplain Mundo.com Chau. Chaplain Mundo.com